Todavía sigo procesándolo en la moto, ¿eh? No pude dormir todavía. Esta mañana ha sido una de las más raras de mi vida. Se supone que deberíamos estar emocionados por el viaje que se nos viene y la compra de las motos. Pero me pasaba todo lo contrario. Este es el dinero que vamos a ir a comprar las motos ahora mismo. ¿Qué? ¿Tú? ¿Estabas soñando con las motos que la comprabas? Esto es muy intenso. Llevamos como 4 horas dando vueltas a Jochimé. ¿Cuántas veces has tenido encuentros cercanos con la muerte? Bueno, unas 4 veces creo. Bueno, lo vamos a comprar, ya tienes que soñarla. Ok, perdí a Manu en este tráfico terrible. Me está costando. La moto se está lleno despacio, pero me está costando porque la estamos perdiendo muy rápido. Demasiadas motos se cruzan. Ahorita estuve de encuentro cercanos con el... ¡Uy! ¡Dorado! Como pueden ver, yo y Manuel no estábamos seguros de comprar las motos. Es más, nos despertamos con más preguntas que respuestas que el día anterior. Y salir a la calle pues no nos ayudaba mucho porque cada vez que veíamos el tráfico en Vietnam, pues nos tirábamos más para atrás por el tema de la confianza y la seguridad que teníamos para manejar las motos. Pero si de algo estábamos seguros es que si no comprábamos las motos rápidamente o pronto, las dudas cada vez nos iban a ganar y quizás no lo íbamos a comprar nunca más. Aquí en Vietnam no hablan mucho inglés que digamos, así que voy a usar Google Translator porque tengo hambre, pero no hablan ni una palabra en inglés, así que voy a pedir arroz y pollo, a ver qué sale. ¡Vamos! 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 Vamos a relajarnos, a distraernos un poco de la idea de la moto. Estamos yendo al museo de guerra, de los remanentes de guerra aquí de Vietnam, de la guerra de Vietnam. Yo creo que es una de las cosas que le dije al chaval que tiene que venir a hacer y tiene que ir antes de irnos. No sé si un museo donde se muestra guerra y muerte nos iba a ayudar con la idea de comprarnos motos y viajar por un país por primera vez. Pero al menos nos iba a distraer por unas horas antes de dirigirnos a la tienda para cerrar la compra. Porque los dos con urgencia necesitábamos una fuente de distracción donde no aparezcan motos. Este museo es uno de los más populares del país y su amplia popularidad se debe a lo bien conservado y explicado que está todo dentro del lugar. Puedes encontrar reliquias de la guerra que parecen listas para funcionar. Miren, si esta cosa de acá le pisa, te hace parte del concreto. No te deja huella para el reconocimiento facial. Velocidad máxima, 1200 km por hora. Mira, este bebé de acá. Mira cuántas tumbas puede llevar. Ah, mira, acá sueltan las cosas. Eso es como en las películas, ¿no? Mira esta, mira esta. Esta es sin explotar, te cae en la cabeza. Te mata. No hace falta ni que explote. No hace falta ni que explote. Mierda, mira, llevan como 15. ¿15? Sí, porque aquí tienen 3, 6 y 6. Ahí hay otras 6. Luego dos grandes. Y una mortal y la otra. La brutal. ¿Está listo para el museo de guerra, de remanentes de guerra, señor Manuel Ross? Creo que sí. Acá comienza, acá comienza. La primera vez que yo visité este museo fue en el 2016 y vi salir a la gente llorando del último salón. Y esta vez no entré. Pero como pueden ver en la foto, se muestra la realidad de una guerra cruda, fría y que fue brutal para dos países en pérdidas humanas. Y pues también te muestra el poco sentido que tuvo hacer esta guerra y quizás todas las guerras en el mundo. A ver, opinión sobre el museo de guerra. Uff, se queda impactado y ahora encima con lo de las motos tengo como una angustia en el cuerpo. Te os juro, aquí como le he escuchado. Sí, está bien, es impactante, es fuerte. Te das cuenta del horror de la guerra. Y no es un juego. Lo que quiero aquí puntualizar es, ¿quién toma la foto de alguien tirando una bomba a un pueblo? Fuerte esta imagen de un soldado persiguiendo a agricultor. Y claramente está súper armado. Qué desastre de la guerra. Hay fotos no solo en plan muertos así, sino en plan muertos, pero explican como la historia de la foto. Y hay niños, hay bebés, mujeres, de todo. Gente mayor, hombres, todo. Y la foto está muy bien realizada, está muy bien tomada. Es el momento que las tomaron, el fotógrafo que las tomaron mucho de ellos, o la mayoría de ellos ha muerto. Pero murieron haciendo su trabajo muy bien, la verdad. Porque el hecho de que te llega, te transmite lo que creo que ellos quisieron transmitir con esa fotografía. Ahora sí, vamos a volver a la realidad. Estamos yendo a comprar las motos en este momento. Yo tengo las manos sudando. Como que fue un lindo descanso, receso de pensar sobre las motos. Pero ahora hemos vuelto al mismo lugar. Y estoy como... Importantísimo, antes de comprar una moto, tienen que chequear siempre las luces de bandera, las luces traseras. Bueno, algo está mal con la cadena, que mañana tenemos que ir al mecánico a ver el tema de la cadena. Y la luz de atrás. Y la luz de atrás también no funciona, que recién nos hemos dado cuenta. Que funcione la bocina, que la cadena esté tensa y lubricada. Que tengan los dos retrovisores, que los cambios funcionen muy bien. Lo estamos viendo porque ahora que probamos las luces delanteras, una no funcionaba. Así que felizmente probamos absolutamente todo. Ahora los chicos están trabajando. Vamos a arreglarlo todo. Esta es la de Manu, después la vamos a probar. Vamos a probar la mía. Queremos que también no tenga ningún problema para salir el día de mañana temprano. Por ahora creo que ya la idea de comprar una moto es que se vuelve realidad. Así que los nervios se van lentamente. La hora va a ser manejar hasta la casa en medio del tráfico de hacer el primer reto del día. A ver, una vez que das el dinero en Vietnam, ya no hay vuelta atrás. Solamente te queda confiar de que las motos estén listas para arrancar. Bueno, los nervios nuestros ya nos fueron y nos quedaba mucha reflexión y preguntas sobre todo el viaje y cómo se manejan las motos. Pero no teníamos otra opción. Ya las habíamos comprado y solo esperábamos que las motos estén en las mejores condiciones que 250 dólares te puede dar. Esta de acá va a ser mi baby. Parece más viejita, pero en realidad es lo mismo con la de él. Solamente espero que no se rompa pronto y me dure todo el camino. ¡Da la concha a tu madre! Se ve bastante bien, ¿eh? Dan siempre viene con esto, la parrilla para la mochila, las cuerdas elásticas, te dan casco, te dan la tarjeta de propiedad para que no vean problema con la policía. Motos compradas, motos compradas. ¿Dónde están fuera estos dos pringados? Quizás se están preguntando lo mismo que yo me preguntaba cuando compré la moto y es si es completamente legal comprar esta moto o hacer la transacción de esta manera. Pues la verdad, no lo sé. En ese 2018, pues la mayoría de mochileros, o no todo el mundo, sino que la gente que elegía viajar así, lo hacía de esta manera. Pero lo que sí sé es que si vas a comprar una moto de esta manera, te deben dar un carnet azul. Que es como la tarjeta de propiedad de la moto y es lo único que te va a permitir identificar que tú eres el dueño de la moto. Aunque no va a estar en tu nombre, va a estar a nombre del primer dueño de la moto, pues tú debes tener esa en tu poder. Porque si la policía te para, es tu único comprobante que la moto es tuya. Aunque no esté en tu nombre, te van a parar para preguntar y tienes que mostrar eso. Y luego de eso no te van a preguntar nada más. Porque la verdad, Vietnam es un país bastante relajado con el tema de las reglas de tránsito y los turistas. Tengo miedo todavía. Tengo miedo. Ya acabamos de pagar, así que estamos ya. Sí, tenemos que llevar las horas por el tráfico hasta la casa y dejarlas de algún lado hasta el día de mañana que mañana arrancamos. Yo no encontré casco, encontré, es el único casco que encontré que está súper bueno. Ya, mierda, que tengo que manejar la moto mejor. No estéis tranquilos hasta que la manejo mejor, bro. Tranquilo, te acostumbras a la de. Sí, bueno. Dale. Vale, vamos a ver si mi primer viaje en la moto me dura más de media hora. Oficialmente fue la peor experiencia de la vida. En 10 minutos, casi muero 10 veces. O sea, una vez por un minuto, sáquenme cuenta. Primera vez que manejo una moto manual y he elegido la peor ciudad oficialmente para manejar esta moto. Miren lo que es esto. Nadie respeta nada. Se te cruzan los buses. Cruzan solamente. Tú tienes que saber qué hacer en estas situaciones porque aquí nadie te va a dar el paso. Nadie te va a mirar con cara de amigo. No sé, hasta que nos preguntan que... No, parece... Parece que no se puede cuadrar las motos fuera del costo. Déjala aquí, mira. One night, dile, one night. Uh, problemas con él. Hola. ¿Podemos vivir aquí? One night only, one night? ¿Outside? Sí. Ahora es oficial. Hace mucho calor aquí. Arrancamos el viaje. Ahora sí. Vamos a ir a la ciudad. Vamos a comenzar por las montañas. Luego vamos a cambiar a la costa. Montaña, costa. Vamos a ver qué nos conviene. A quién encontramos, a quién conocemos. Sabemos qué nos gusta, qué nos depara el camino. Si los choferes vietnamitas son amables con nosotros, eso también va a influir muchísimo en este viaje. Así que... A ver chicos, si van a comenzar un viaje de esta manera, lo primero que tienen que hacer es poner reglas básicas para el viaje. Y yo y Manuel pusimos tres reglas principales. La primera es salir de las ciudades rápidamente. La ciudad para muchos significa más en Vietnam, significa estrés, tráfico y posibles accidentes. Así que intentamos pasar lo menos tiempo posible en las ciudades de Vietnam. Y la segunda regla que pusimos, ya que éramos dos, era mantenernos el mayor tiempo posible juntos. Porque no sabíamos qué iba a pasar con estas motos, pues eran viejas, tenían desperfectos y en cualquier momento se podían parar. Y también con el tema de accidentes no queríamos que nos pase algo y estar solos porque siempre estar con una persona acompañada te da un poco más de paz mental y seguridad y confianza a la hora de viajar de esta manera. Así que si viajan de a dos, es lo mejor hacer esto. Si viajan solos, pues hay que tener huevos para viajar solos así. El tema con aprender a conducir en una moto así, es que cuando falla la moto, no sabes si la culpa la tienes tú o la moto. Al principio vas a pensar que siempre la culpa la tienes tú, claramente. Pero no subestimen lo terrible que pueden ser estas motos. Y lo único que debes tener es mucha paciencia y buen humor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Máso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahorita estuve de encuentro cercano con el... Y algo que tienen que tener cuidado también es que en Vietnam la cultura motera no solamente es para transportar personas. También lo usan mucho para transportar carga, para transportar cosas que yo normalmente no transportaría con una moto. Porque las motos son muy pequeñas y no están hechas para transportar cosas de esa manera. Pero parece que en Vietnam pues... A ver, hay que darle contexto a esta situación. A la moto no le funcionaba el velocímetro. Esa vaina que va delante de la moto donde muestra cuán rápido o cuán lento estás yendo. Ni tampoco le funcionaba el medidor de gasolina. Así que el tipo que nos vendió las motos nos dijo que debíamos calcular cada 300 kilómetros para echar gasolina. O abrir físicamente el tanque y ver si estaba vacío. ¡Dale, dale, dale! ¡Suscríbete! 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 Estamos perdidos en la autopista ¡Estamos totalmente perdidos en la autopista en Vietnam! Lo que pasa es que, a ver, lógicamente nosotros no supimos hacer absolutamente nada bien, y.. Adai, obviamente, carreteras para motos y carreteras para autos, nosotros hemos tomado entonces para autos y todo el... ...el mundo nos gritaba que no vayamos por ahí, nosotros entramos porque nos hacíamos... ...los detendidos porque era la más rápida, Google Maps nos decía, así que ahora… Tenemos que volver a la ciudad e ir por otra ruta. ¿Qué tal, Manuel? Bien, bien. Un pequeño problema que tuvimos, ahora sí, vamos a seguir. Vamos a intentar realmente. No vamos a llegar a la ciudad que queremos llegar. Vamos a llegar a cualquier lado en el medio para mañana temprano salir y llegar a la ciudad que queremos llegar, que se llama Atalar. Así que la aventura continúa. Hasta ahora estamos bien, estamos con confianza, estamos con seguridad. La moto ya estamos manejando mejor los dos, así que creo que va a estar bien. Esto es muy intenso, llevamos como cuatro horas dando vueltas a Cochiné. Yo pienso mucho en Henry, que nunca ha conducido en su vida y eso es muy, muy, muy loco. Yo estoy feliz así atrás de ti, 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 ti. Es que vamos muy despacio los dos, todos nos pasamos. Así que mientras que vayamos despacio vamos, vamos bien yo creo. Hemos llegado a la intersección principal donde podemos ir hacia la ciudad que queremos ir, así que es como nuestro primer mini reto cumplido. Es más fácil construir un puente que estar cargando y descarando bancos todos los lados. Para viajar por Vietnam existen dos rutas, una que te da por las montañas y es bastante más segura pero es mucho más lenta. Y la segunda es la que te lleva por la costa, es muchísimo más rápida pero demasiado peligrosa porque es la vía principal de camiones despiadados. Te cruzan el país con carga. Así que claramente elegimos la opción más segura. Está con oscureza y tenemos que llegar al siguiente pueblo al que hemos quedado así que no queremos manejar en su primer día en la ruta de noche. Porque ya estuve, ya estuve, ahora les voy a contar, ya estuve encuentros cercanos con la muerte. Miren el sol, que hermoso. Y tercero y lo más importante que pusimos y dijimos era no manejar de noche bajo ninguna circunstancia. Y como verán esto es muy difícil de cumplir cuando son principiantes y tienen unas motos como las nuestras que pues vayan cada 10 minutos. Pero si pueden no manejar de noche no lo hagan chicos, no lo hagan. Nosotros intentamos pero no lo cumplimos cabalmente digamos. Ya está. Luego del intento fallido de salir de la ciudad finalmente encontramos la carretera que es. Solo que el calor hacía que paremos mucho a tomar agua y a buscar sombra porque era inaguantable. El sol estaba cayendo y ahora sí teníamos que meterle pata a la moto porque se estaba haciendo de noche y ninguno de los dos quería conducir de noche en Vietnam en nuestro primer día. Y esta es la razón por la que elegimos tomar esta ruta de montaña. Porque una vez que sales de la ciudad todo se vuelve campo de arroz y paz. Y de lo único que te tienes que preocupar es de llegar a tu siguiente destino. Que genial. Acabo de perder a Manuel. Y él tiene mi teléfono. Y en este pueblo que acabamos de llegar aquí donde vamos a dormir hoy día. Nadie habla inglés así que no puedo pedir comida. No sé dónde llegar al hotel porque vimos un hotel ahí para llegar los dos. No sé cómo llegar. Y se me complica el término del día. Estaba viendo todo muy bien. Llegamos perfectos, sanos y salvos. Y ahora pasó esto. Nos cruzamos ahí y no coordinamos bien. Increíble la verdad. Por ahora estamos ahí medio perdiditos. Voy a intentar pedirle comida o señalarle las cosas para el que me dice. Sí. No. 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 Bueno, gentusa, al final fue el final feliz. Es el último tramo de la fiesta, imagínate que terminemos así. Y bueno, ya fue. A menos tengo un iphone nuevo. Yo también dijo ladrón de mierda. Y un dron. Ladrón de mierda se ha llevado mis cosas. Así que estoy muerto yo. Acabo de llegar a su hotel por fin. Así que el día se acaba así. Llegamos a Nasi Salvos. El balance del día es positivo. Solamente el chaval se la... Vamos a ver qué le ha pasado. Al chaval se le ha trabado una cadena aquí. Bueno, algo está mal con la cadena. Que mañana tenemos que ir al mecánico. A ver el tema de la cadena. Y la luz de atrás. Y la luz de atrás también no funciona. Que recién nos hemos dado cuenta. Pero bien, por ahora... Son fallos menores que no... Por ahora nada malo. Nada bien. Nada. El balance del día es súper positivo la verdad. Para ser la primera vez de los dos en carretera de Vietnam. Y con este tráfico loquísimo. Hay gente loquísima manejando. Y con estas motos que son todas nuevas para nosotros. Manuales. Así que... Bien. Sonido de nacer. ¡Suscríbete!